Mire usted, una camioneta que transportaba turistas al nevado de Toluca, en el Estado de México, se volcó cerca del paraje Las Antenas, dejando 15 heridos, lamentablemente. El reporte es de Dalila Ramírez en Toluca. Dalila, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias Héctor, buenas tardes. Saludo con gusto. Y es que, como bien lo comentas, esta volcadura de esta camioneta es de las que se usan para el transporte de visitantes. Esto para llevarlos a la parte alta del nevado de Toluca. Se volcó esta mañana y dejó estas 15 personas lesionadas. El percance se registró, como bien lo comentabas, a la altura de la antena en la carretera del nevado de Toluca, por lo que en el sitio acudieron unidades de servicios de urgencias del Estado de México, de rescate aéreo, relámpagos, de protección civil estatal, también de Toluca, de Cruz Roja y policías estatales para atender a todos los lesionados. En helicópteros trasladaron a una mujer de 61 años por posible lesión en columna, pelvis e hipotermia. Ella fue ingresada al centro médico Adolfo López Mateos y también a un hombre de 32 años por posible trauma de tórax. Este también con dificultad para respirar, que fue llevado al hospital general, doctor Nicolás San Juan, también en Toluca. Dos lesionados más fueron atendidos en la zona y el resto trasladados a hospitales cercanos. Los turistas que viajaban en esta camioneta y resultaron lesionados son de diversas partes de la entidad mexiquense, pero también hay otros de la Ciudad de México y unos más que son procedentes de Monterrey, Nuevo León. Las camionetas que trasladan justo a estos turistas salen de la parte que es conocida como el Parque de los Venados. Los turistas cobran cerca de 50 pesos a los turistas por llevarlos hasta la parte, ya sea de las antenas o hasta el refugio, que es donde ellos comienzan a caminar para conocer las lagunas o esta parte del volcán, el cráter. Y pues son justamente de estas camionetas, una de ellas fue la que se volcó hoy en la mañana. Caramba, qué situación en la que se da. ¿Persiste nieve ahí en el nevado, valga la expresión, es el nevado de Toluca? Sí, sí hay nieve. Justo en algún momento se pensaba que las condiciones climatológicas fue lo que afectó parte del traslado o esta subida de esta camioneta que tuvo que ver con el percance. Sin embargo, serán las autoridades las que ya están investigando si finalmente esas condiciones climatológicas son las que tuvieron algo que ver en el resultado de hoy en la mañana. Perfecto. Dalila Ramírez, como siempre, te agradecemos el reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias a Dalila Ramírez por esta información. Hay que tomar precauciones con este clima. También recuerde usted que muchas carreteras, por la humedad y también por la capa de hielo, pues son susceptibles de crear accidentes. Gracias. 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 Gracias.